¡Suscríbete! Con una buena garganta, con aire y un buen pulmón Y además de ser complero también soy compositor Yo nací en el estado Huarico, esa es mi bella región En el pueblito de Sarasa, qué linda es mi población Desde que estaba muy niño me he portado como un varón Defendiendo con orgullo a nuestro querido folclor Yo me crié en la sabana como un buen trabajador En un corral de ganao como un buen ordeñador Y cuando fui el becerrero hice mi primera canción Amarrando las novillas fuertes en el botalón Un día salía la sabana en mi potro sin marrón Salió un toro cacho abierto por el centro de un tapón Lo amarré fue cacho y muela y en lo que me dio el templón Allí cayó mal cornado y comimos carne montón Señores yo soy criollito como una mano espilón Criollito como un caldero cuando está arriba un fogón Por eso es que soy genuino lo digo de corazón Llanero ciento por ciento de la cabeza al talón Soy parrandero completo lo digo en mi versación El día que no canto toco le pongo ritmo y sabor Cuando voy para las fiestas parrandeo con emoción Y bailo con las parejas porque soy buen bailador Para quien no me conozca le hago mi presentación Mi nombre es William Ceballo, cantar es mi profesión Gracias les doy a mis padres por darme la formación Para defender y enviar al pabellón tricolor La mujer que a mí me gusta la enamoro con amor Sin preciso de quizarla ni de rezarle oración Solamente con besarla con ternura y compasión Ese día no me la salva ni San Marcos de León Yo voy a seguir adelante con esta noble gestión Gracias a Dios y a la Virgen les traje otra grabación Para dejarles a ustedes un regalo hecho canción Y para darle el ejemplo a la nueva generación Voy a hacer que nuestra música se escuche en el exterior Que se escuche hasta en Colombia, en la China y en Japón Y en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York Para que vean que Venezuela tiene representación Música Música